Ok, la primera palabra es ver, tus labios tienen que estar, tus dientes tienen que estar sobre tus labios, se dice ver, 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 ver. No tiene que ser b, tus dientes tienen que estar sobre tus labios diciendo la palabra ver. Ok, la siguiente palabra es uva. La siguiente palabra es clave. Clave. Suena casi como una F, pero no es una F. Ok, la siguiente palabra es verano. Escucha como verano y cuando lo dices no importa, pero sí importa. Ok, so verano. 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 Ok, so otra vez tienes que poner los dientes sobre tus labios y decir la palabra verano. 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 Ok, ahora vamos a hacer la palabra vino de tomar. Ok. Vino. 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 Suena como una F, pero no es una F. So, vino. 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 Ok. Ahora la siguiente palabra es, tiene doble V y es vivienda. 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 So, es doble V y es un poco complicado porque no puedes hacer los acentos muy bien, pero tienes que tratar. Vivienda. Ok. So, otra vez los dientes sobre tus labios. Vivienda. 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 Ok, este es un nombre de una persona. Es Valeria. 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 Ok. La siguiente palabra es, venta. Venta. So, otra vez los dientes sobre tu labio de abajo y tienes que decirlo con claridad para que también las otras palabras se escuchen. So, otra vez, venta, okay, so, la siguiente palabra es volcán. Suena como v, pero es v, volcán, 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 okay, otra vez, son los dientes sobre tus labios, volcán, volcán, volcán. Y siempre cuando haces la v, tus dientes se notan, solo es v, v, que cierras los labios, es v, v, so, es volcán, volcán. Okay, la última palabra es divorcio. Suena como v, divorcio, pero es divorcio, divorcio. So, enseñas tus dientes, okay, so, es div, v, orcio, div, v, orcio, div, v, orcio, div, v, orcio. So, tus dientes están sobre tu labio y nada más dices la palabra, pero con claridad para que se escuche bien. Okay, so, la otra es, okay, so, la otra es, okay, vamos a seguir repetiendo esa, so, esa es un poco rara. Okay, so, div, v, 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 v sobre tu labio. Divorcio.